El Ministerio de Educación anunció que ya están listos para iniciar el año lectivo 2022. Según la información proporcionada por Salvador Banegas, ministro asesor para Educación, dijo que 1.776.000 estudiantes se preparan para iniciar las clases este próximo lunes. La matrícula se cumplió en 102% de lo que se había previsto por las áreas de estadística y con base a las tasas de población de INIDE. Y estamos en 1.776.000. Incluso las comisiones de matrícula han estado abiertas todas las últimas semanas de reapertura de la actividad en los centros de estudio. Lo Escolar 2022 inicia todo su aseguramiento, su preparativo, su organización, su logística desde septiembre del año anterior. O sea, nosotros estamos en fiestas patrias y ya estamos proyectando el presupuesto general de la República, proyectando las necesidades de infraestructura, licitando los textos de inglés, que es una licitación internacional. O sea, es un proceso realmente de mucho detalle, que se hace con mucha dedicación y con un equipo muy comprometido. Además, se preparan para la entrega de paquetes escolares y la inauguración de 20 centros de estudios en comunidades rurales. Toda esta semana hemos estado trasladando diario caravanas de merienda, pero también de paquetes escolares. Casi un millón de paquetes escolares van a estar llegando a los centros de estudio, a las familias que más lo necesitan, porque respaldamos a las familias que más necesitan ese paquete escolar para dar ese paso de contenido educativo. Porque la política educativa sigue siendo, las personas son los protagonistas, son los dueños de su futuro, los dueños de su decisión. Pero no están solos, aquí están todas estas políticas educativas para respaldarlos. Necesitas el paquete, aquí está el paquete. Y un paquete hecho de lujo, pues como le hemos comentado en otras ocasiones, no es que salimos a comprar al mercado, pues lo vamos a hacer en fábrica, con un diseño, con especificaciones. Contiene todo lo que necesitan los estudiantes, desde un lápiz de grafito, lapicero, estuche geométrico, pega, cuadernos, todos los cuadernos de todas las asignaturas, la mochila, borradores, todo, todo, todo lo que necesitan. Un millón es casi un millón, casi un millón. Estamos, estábamos haciendo un censo de 800 mil niños, niñas, adolescentes de la educación en el campo, pero estamos preparados para casi un millón. En lo que va de enero, tenemos más de 20 centros de estudio listos, que los hemos reservado para inaugurarlos el lunes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.